Nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Liderazgo también en el fitness financiero. Yo quiero insistir en esto. Nosotros vamos a editar un curso que se denomina el fitness financiero. Las personas interesadas, síganos en nuestras redes sociales. Ahí está toda la información, arroba gerenciaparatodos. Y también pueden escribir a gerenciaparatodosya.com para conocer los detalles de nuestro curso del fitness financiero. Que por supuesto tiene que ver con el manejo de las finanzas personales, pero también de nuestra salud. Por eso estamos comenzando estos ciclos con la intervención de la licenciada Beatriz Del Olmo, experta en fitness. Y hoy estamos conversando sobre ejercicios básicos con una silla. Vamos a hacer unas oficinas, por ejemplo, en nuestras casas. Y comenzar a desarrollar nuestros abdominales. Entonces, vamos a dar la secuencia en esta oportunidad completa de cuáles podrían ser los primeros hasta ir aumentando el grado de dificultad. Los primeros ejercicios abdominales que podemos hacer en nuestra casa o en la oficina. Claro, con la silla. En este caso, con la silla. Y colocando las manos al borde de la silla. Vamos a subir las rodillas. Al principio vamos con las rodillas flexionadas. Muy bien. Vamos a subirlas repetidas veces. Eso es nivel principiante. Ok. Si queremos ponerle un poco más de dificultad, lo hacemos con las rodillas extendidas. También subiendo y bajando. También podemos alterar las piernas. Excelente. Para comenzar, y eso lo puede hacer cualquier persona. Y en cualquier lugar. Vamos a continuar con el fitness financiero aquí en Gereza para Todos luego en la siguiente pausa.